Hola mis amigos, bueno llegó el viernes finalmente, el cuerpo lo sabe, amanecimos con cielos que parecía que se venía una buena tormenta, llegó a ponerse bastante oscuro en las primeras horas de la mañana, hay una humedad bastante importante y un techo nuboso que ha provocado algunas lloviznas en algunas zonas del territorio, hay algunas zonas de la ruta 1 sobre el departamento allá de San José, que está precipitando, pero son muy escasas, muy escasas, no nos aportan ni nos mueven la aguja en los números que estamos necesitando que ocurran. Bien, vamos a comenzar como siempre analizando la carta sinóptica, la carta de superficie, que está un poquito cambiada porque a diferencia de la alta que tenemos permanentemente cerca de las costas del Chuyo y tenemos situada un sistema de baja presión, pero un frente que quedó estacionario y hasta que un motor que viene empujando un frente frío lo active y lo separe del lugar, lo corra al lugar, no van a cambiar las condiciones. Las condiciones que se van a dar para los próximos días luego que este frente estacionario se desplace. El frente estacionario lo observamos porque las líneas azules quedan interrumpidas por líneas rojas dentadas, intercaladas una sí o otra no, por si algún día queremos interpretar cartas de superficie. Esos sistemas dentados que alternan el rojo con azul son sistemas estacionarios. Los frentes fríos aparecen como azules y las líneas frontales cálidas aparecen como zonas rojas o líneas rojas. Decía, hasta que un sistema de alta presión, casi un anticiclón, porque con niveles de presión del orden de arriba de 1030, empuje esa masa de aire fría que nos va a afectar el fin de la semana y que nos va a hacer caer las temperaturas a grados muy importantes. Vamos a quedar con un solo dígito y algunas temperaturas negativas a grados meteorológicos y un montón de condiciones asociadas a ese descenso brusco de la temperatura que ocurriría en los próximos días. A continuación vamos a observar los campos nubosos que van a generar esas precipitaciones, esas lloviznitas muy leves que se estaban dando sobre nuestra costa, pero que no son para nada importantes. Y vamos a empezar a observar en esta carta azul que tenemos ahora con niveles azules. Todo lo azul en las cartas de temperaturas de superficie representan temperaturas muy bajas y que van a ir afectando nuestro territorio a partir de las primeras horas del día sábado ya comienza a bajar la temperatura y va a ir siendo cada vez más marcada, no bien vayan avanzando las horas y el domingo, lunes y martes espera de que se produzcan esos mínimos que van a marcar el comienzo del invierno, que ya desde el punto de vista meteorológico comenzó el primero de este mes. Desde el punto de vista meteorológico el invierno comienza el primero de junio y no el 21 y que ha comenzado a ya hacerse presente. O sea, si bien han pasado muy pocos días, ya ha comenzado a hacerse presente sobre nuestra latitud. La imagen que tenemos ahora es la actual mostrando que dónde está habiendo precipitaciones cerca o dentro de nuestro mar continental, lo cual no nos sirve de mucho. Esos campos nubosos que tenemos en azul y las zonas en verde son donde se están dando las mayores precipitaciones, pero sobre nuestro territorio no es. Sobre nuestro territorio apenas unas lloviznitas que han mojado los vidrios, pero no han sido importantes. Es una lástima que se nos esté dando esas precipitaciones tan fuera de lugar, pero es lo que está ocurriendo. Luego tenemos nuestro clásico zoom de nuestro planeta, o sea, la imagen vista del Godes 16 en su canal 13, en su canal 13 o canal, perdón, canal 15, que estamos observando, que es el Nígaro Infrarrojo, donde se observan los topes nubosos. Eso es lo que ha estado ocurriendo en estas horas. Y como decía, durante el fin de semana no se espera de que haya noticias en materia de precipitaciones y el fenómeno meteorológico a resaltar es la caída térmica y los fríos con las primeras ondas frías que van a ir afectando este invierno y que se van a hacer presentes. Hoy vamos a mencionar, después hago un adelanto, vamos a mencionar lo que va a ocurrir con este comienzo de huracanes, con esta zona de huracanes, la época de huracanes que comienza el primero de junio y llega hasta finales de octubre, en donde agosto y septiembre son los meses más importantes en donde se van a producir esos fenómenos. Estamos hablando de huracanes que se van a dar sobre el hemisferio norte y sobre el océano atlántico. Acá tenemos, vamos a explicar un poquito después de qué se tratan estos nombres. Decía, la época de huracanes comenzó el primero de este mes y se extiende hasta finales de noviembre, en donde septiembre y octubre, o agosto y septiembre son los meses en donde se producirían la mayor cantidad de estos episodios. ¿Qué pasa? Como estamos frente a un viraje de fase fría a fase cálida, eso favorece la formación de huracanes pero en el Pacífico y disminuyen un poco en el Atlántico. Por lo tanto, los modelos de predicción de número de tormentas que podrían ser candidatas a convertirse en huracanes va a ser ligeramente inferior a las que se han estado produciendo en los años anteriores. No obstante eso, ya existe una lista. Ustedes saben que con tiempo anticipado se ponen en lista los nombres que van a ir teniendo los huracanes a medida que por su orden de aparición. Se prevé de que este año andan alrededor de unos veinte y pico, de los cuales ocho o nueve de las tormentas que se producirían podrían convertirse en huracanes y cuatro o cinco podrían ser importantes. Dos o tres quizás bastante importantes, pero un número inferior a lo que se ha venido produciendo en años anteriores. Yo creo que este año, el primero, el segundo, el tercero de la lista que se llama Cindy, o que se va a llamar Cindy, el primero se va a llamar Arlene, el segundo se va a llamar Brett y el tercero va a ser Cindy. Yo creo que podríamos llegar a conocer hasta el tercer lugar, por lo menos, si se dan esas condiciones. ¿Por qué ocurren los huracanes en esa época del año? ¿Y por qué tienden a desarrollarse al norte del Ecuador, fundamentalmente, avanzando generalmente por el Golfo de México y entrando a la costa este de los Estados Unidos, claramente por cerca de la Florida o algunos entran por el Golfo de México, como ha ocurrido en algunos años nefastos, y ha llegado a estados en donde provocó verdaderas catástrofes? ¿Pero por qué se producen? En el cinturón sobre el meridiano cero se produce una cosa que se llama la zona de convergencia intertropical. Es la zona bien sobre el Ecuador, sobre el cero, en donde las temperaturas son las mayores que se producen en el planeta y por efecto de rotación de la Tierra, por un efecto que se llama Coriolis, tienden a formarse sobre la zona de convergencia intertropical y avanzar ligeramente hacia el norte siguiendo diferentes trayectorias. Esas trayectorias son generalmente traqueables, con modelos numéricos bastante específicos y se suele marcar con bastantes días de anticipación, a diferencia de lo que puede ser un tornado, en donde es impredecible en qué punto hace contacto con el piso, los huracanes se desplazan dentro del mar y a velocidades relativamente lentas, o sea, la velocidad de desplazamientos suele ser lenta. No confundir con la velocidad de rotación que puede tener un tornado y que es lo que después los categorizan como F4, F5, F3, en la escala Cephir. Así que, como decía, este año es probable que lleguemos al tercer lugar de la lista prevista para nombres de huracanes y a medida que se vayan dando esas situaciones, como las fotos del GOES-13 nos abarca a todas las Américas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, de producirse algún efecto, algún fenómeno de este estilo, vamos a ir mostrándolo por si alguien necesita o tiene que viajar y saber con anticipación qué es lo que puede estar ocurriendo en el Caribe y la costa este de los Estados Unidos. Decía que generalmente se forman sobre la zona de convergencia intertropical y por eso se le llaman o tormentas tropicales o del estilo. Pero hay algunas, las famosas depresiones subtropicales, que suelen salirse de ese eje, salirse de esa zona, escaparse de esa zona y por algún efecto que se sigue investigando suelen avanzar hacia el sur, a veces paralelo a alguna línea costera y a veces alejándose y acercándose a las líneas costeras en formas muy peligrosas. Hemos tenido en los últimos años sobre nuestras latitudes y coincidente con el ciclo de formaciones de huracanes en el hemisferio norte y en la misma época, depresiones subtropicales y extratropicales, o sea, todo lo que se forma fuera del trópico es extra y todo lo que se forma al sur es subtropical. Y han llegado a afectar nuestras costas, marcando escenarios que han sido extremadamente peligrosos, violentos y que han causado daños muy importantes. Algún día vamos a hacer un recuento, próximamente vamos a hacer un recuento de todas las depresiones subtropicales que se convirtieron casi en huracanes, algunos que durante un tiempo estuvieron sin nombre, porque no tenemos previsto nombres de tormentas para los subtropicales, lo vamos a tener que ir considerando en el correr de los tiempos. Así que la novedad es que ya comenzó la época de huracanes. La fase cálida del niño está creciendo en forma muy importante. Existen las probabilidades, por lo menos de un 60 o un 70% en que pase de débil a moderado y como un 55, 60 o 70% de probabilidades de ocurrir esta misma, de seguir ocurriendo esta misma tendencia hacia el viraje a la fase cálida, de que puede llegar a ser un niño fuerte. ¿Qué significa eso? Ya lo habíamos dicho en salidas anteriores, que un niño fuerte afectando las latitudes medias, nuestra región, podría estar dejando precipitaciones muy importantes muy al final de la primavera, es decir, cuando comienzan a producirse las fuertes lluvias sobre nuestro territorio. En este momento, junio y julio, recordamos que suelen ser meses estadísticos en donde la precipitación tiene un sesgo negativo, es decir, que suele llover menos de lo normal en los meses de junio y julio, sobre todo en épocas donde la estadística para una fase neutral o fría en este caso, o cálida en este caso, habría que tomarla en cuenta. Entonces, sumado a que ya tenemos, venimos arrastrando una sequía muy importante, el estar entrando en junio y julio con un déficit hídrico no es una muy buena noticia en este caso. Pero iremos ampliando ese tema y vamos a ir ampliando, vamos a ir siguiendo quincenalmente por lo menos las salidas de los modelos de las temperaturas del agua del Pacífico para saber si ese niño se va a seguir manifestando en las mismas condiciones o si va a ir aumentando. Todos los modelos son concluyentes de que el niño se está fortaleciendo y que podamos llegar a desarrollar un niño bastante fuerte en los próximos meses. Lo que hoy estamos necesitando es que esta ocurrencia de precipitaciones empiece ya y el escenario no es demasiado bueno. Con esto vamos a dar por finalizado este informe semanal. Los invito, como siempre, a que se suscriban a nuestros servicios, que están más abajo, porque eso nos permite seguir haciendo lo que estamos haciendo, que nos gusta y que nos está sirviendo para tener un panorama claro de cómo viene la mano. Les mando un gran abrazo, buen fin de semana y que gane Uruguay el domingo. A ver si salimos campeones nuevamente. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo.